Dos goles por uno a Luis Ángel Firpo. El primero de abril del marcador fue José Monterrosa al minuto 21 y medio que ponía 1 por 0 al equipo Pampero. Al minuto 26 mientras el festejo llegaba, pocos minutos habían pasado, 5 para ser más exactos, vino la reacción del equipo DC United. Todo se pensó que Luis Ángel Firpo con estos elementos bastante jóvenes le iba a dar más pelea al equipo, sin embargo, repito, producto de este autogol, el centro de Jaime Moreno y la pierna de Carlos Mario Boya, el defensa central del equipo Pampero, puso los cartones 1 por 1. Un empate un tanto merecido podríamos decirle, porque no llenó las expectativas de los 12 equipos en este partido internacional. Así terminó el primer tiempo y en la parte complementaria, este error defensivo aprovechó John Meissner al minuto 15 de la parte última y puso el definitivo 2 a 0. Ni el propio John Meissner pensaba que ese balón había terminado adentro. Y por último, lo que sucedió parte en los graderíos del estadio Robert E. Kennedy, alguna actitud de los aficionados y también la actitud de uno de seguridad, el moreno que vemos a continuación, agredió a un fanático sin que nadie se supiera por qué. En este entonces ya había sucedido el problema, este de seguridad, el de Camisa María, que lo pueden observar ustedes ahí con el walkie-talkie, agredió a un fanático que se encontraba parado y después comenzó la trifulca. Hasta el momento, pues, se desconoce cuáles fueron las razones, terminó en serio problema en los graderíos del estadio Robert F. Kennedy. Kevin Payne, presidente del equipo DC United, ha manifestado que no van a tolerar más este tipo de acciones y la verdad que no deberían de tolerarse. Al finalizar del partido, hablaron los protagonistas sobre el compromiso. Bueno, yo creo que fue un partido bien disputado. La verdad es que DC United es un buen equipo. Lo que pasó fue que la aplicación de todos los compañeros contrarrestó el potencial futbolístico que ha venido mostrando el DC United. Yo quiero dar las felicitaciones a los compañeros porque nos aplicamos al pie de la letra de todas las indicaciones que dio en nuestro entrenamiento. Creo que ha sido importantísimo para los dos, ¿no? Nosotros no hemos tenido la oportunidad de jugar con un equipo, se puede decir, latino. Y es importante ver cómo estamos. Yo creo que estamos bien. Y, bueno, vienen los play-offs y a poner todo para que salga bien hoy y salgamos campeones, lo que pretendemos. Gracias. 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 Gracias.